Gracias por seguir en la sintonía de Telediario. Como parte de las acciones emprendidas por el Ministerio de Educación, el titular de la cartera de Estado, Fander Falconi, dialogó con maestros en Guayaquil. Temas como la valorización de la carrera docente y el desarrollo profesional fueron abordados. Los avances en temas de educación, mejoras salariales para los maestros y capacitación a los docentes fueron expuestos en un diálogo. Hablábamos de sueldos indignos. Y lo puedo decir, quienes hablan ganaban 358 dólares y cobrábamos en las famosas direcciones provinciales. Siempre la política pública no se daba lo que es las capacitaciones. Con el fin de mejorar el salario de los docentes, en 2018, 42 mil maestros se inscribieron en el proceso de recategorización de ellos. A término de este año, cerca de 12 mil se beneficiarán con el respectivo incremento. El diálogo con la red de maestros ha permitido dar salidas con docentes, sin duda, a establecer políticas orientadas a mejorar el bienestar de los docentes. El ministro de Educación, Fander Falconi, asegura que para la educación deben mantenerse inversiones sostenidas, tomando en cuenta la realidad económica del país. Tenemos una condición macroeconómica en la cual está nuestro país, tenemos restricciones, particularmente para el año fiscal que viene, pero dentro de esas opciones, digamos, hay que estructurar también esas legítimas aspiraciones que tiene el docente ecuatoriano. Mediante la Dirección Nacional de Carrera Profesional Educativa, la cartera de Estado informa que los docentes pueden acceder a la categoría deseada conforme a los resultados de validación de méritos. Guadalupe Ayoví, Telediato.